Noticias. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro. Hoy vamos a iniciar hablando de que la justicia guatemalteca condenó a dos personas a más de 20 años de cárcel por haber cometido un delito repugnante. Aunque ya están en la cárcel, las huellas en el corazón de la víctima son indelentes. Para entender esta historia, recordamos datos importantes. Este hombre es Max Eduardo Cordón Orellana. Fue arrestado en mayo de 2014 cuando tenía 73 años. Su captura ocurrió en un autotel de Chiquimula. En el interior de la habitación estaba con una niña de 8 años. Escuchó bien, amigo televidente. Apenas 8 años y era violada por este desalmado. Le parece repugnante seguramente, pero espere un momento, porque hay más. La violación de la pequeña, aunque cueste creerlo, ocurría con el consentimiento de la madre. Es más, doña Erika Mariela Osorio cobraba 400 quetzales por prestarle media hora a su hija, a este sujeto. La barbarie ocurrió en repetidas ocasiones y después del arresto, ambos fueron ligados a proceso penal y enfrentaron juicio. La noticia provocó repudio general, pero en abril del año pasado fue peor. El tribunal segundo de Chiquimula los absolvió y liberó de las acusaciones. Como era de esperarse, la fiscalía guatemalteca reaccionó y presentó solicitud de antejuicio contra los jueces que conocieron este caso. Y el proceso fue reactivado el pasado 7 de noviembre. Las pruebas presentadas incluían mensajes de texto de la madre de la niña, acordando la hora y la cantidad de dinero por prostituir a su pequeña hija. Las acciones legales fueron efectivas y escucharon sentencia por segunda ocasión en noviembre, pero fue hasta hoy cuando la información fue revelada. El juicio se repitió en un juzgado de femicidio. Max Cordón fue condenado a 22 años de cárcel y Erika Osorio a 24. Una pena ridícula para algunos y justa para otros. Lo cierto es que definitivamente no hay castigo alguno que repare las heridas en el cuerpo de la pequeña niña y borre las cicatrices de su alma. ¡Gracias!